Este DJ No, 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 no trabaja Este DJ De Camilla Juan Carlos Castro Transmitiendo desde la perla del pacífico Que es morir de amor Morir de amor por dentro Es quedarme sin dudú Es perderte en un momento ¿Cómo puedo yo Decirte que lo siento Que tu ausencia es mi dolor Que yo sin tu amor Me muero Morir de amor Despacio y en silencio Sin saber Si todo lo que he dado Te llevo A tiempo Morir de amor Que no morirse solo en desamor Y no tener un hombre Tengo que decirle Al viento Yo no sé muy bien ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Tengo seco el corazón Y es de haber llorado tanto No me quedan más Que dos o tres recuerdos Una cara, una cara, una cara, una flor Un adiós muy corto Yo te quiero Y aún te quiero Morir de amor Despacio y en silencio Sin saber Si todo lo que he dado Te llevo A tiempo Morir de amor Que no morirse solo en desamor Y no tener un hombre Que decirle al viento Juan Carlos Castro Mezclando Mezclando Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero Más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy mañana siempre hace el fin Mi corazón Estalla por tu amor Y tú que crees Que eso es muy normal Acostumbrado Estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Dice Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Vagabundas que se dejan Alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias Que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada Si, si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Vagabundas que se dejan Vagabundas que se dejan Alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias Que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar De Iztapalapa Para el mundo Con amor Los ángeles Azules Yo quería ser De más feliz Y de más feliz Tanto Yo soy Américo Juan Carlos Castro Mezclando Mezclando ¿Quién te despertará Con un beso en la mañana? Dime ¿Quién te llevará El desayuno a la cama? ¿Quién te escribirá canciones Inspiradas en nuestro amor? Regalándote flores Dirá la primavera llegó Y yo contigo hice un mundo En donde brillabas tú Y creo que estés feliz Pero eso que quede en ti Y creo que fuiste feliz Pero eso que queda en ti Y hoy te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Pero sé que por algo Me hace recordar Me hace recordar Quizás con él Me hace comparar No creo ser mejor Fui diferente Nada más Y hoy te vas Te vas Te vas Te vas Pero sé que por algo Pero sé que por algo Me hace recordar Quizás con él Quizás con él Me hace comparar No creo ser mejor Fui diferente Es que nada más Mirando O éxitos En vivo ¿Quién te despertará Con un beso Con un beso en la mañana? Dime ¿Quién te llevará Del desayuno A la cama? ¿Quién te escribirá Canciones Ininspiradas En nuestro amor? ¿Quién regalando Te flores? Dirá la primavera llegó Y contigo Y contigo hice un mundo En donde brillabas tú Y creo fuiste feliz Pero sé que quedó en ti Y creo fuiste feliz Pero sé que quedó en ti ¿Qué hice? Y hoy te vas Te vas Te vas Te vas Pero sé que por algo Me hace recordar Quizás con él Me hace comparar No creo ser mejor, muy diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, muy diferente nada más No vuelvas más, ya no te quiero ver Si yo tanto por tu querer, bendidosa Juan Carlos Castro No vuelvas más, ya no te quiero ver Si yo tanto por tu querer, bendidosa Bendidosa, no vuelvas más Nunca más Hoy tiene dueña mi corazón Yo creo más en mi falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más a ti Nunca más A mis brazos Mentirosa 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 Cuando me decías que yo era solo para ti Mentirosa Mentirosa Cuando me decías que sin mi amor no eras feliz Mentirosa De mis deberías Y te burlaba de mi gran amor Me entías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras Tirando solo éxitos en vivo Juan Carlos Castro, mezclando, mezclando Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Y cuando llegue la noche, sola tú estarás Y cuando llegue la noche, sola tú estarás Mis sentimientos por ti, ya no existirán Mis sentimientos por ti, ya no existirán Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Mala, mala, fuiste mala Mala, mala, con mi amor Mala, mala, fuiste mala Mala, mala, con mi amor Mala, 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 con mi amor Mala, mala, fuiste mala Mala, mala, con mi amor DJ Juan Carlos Castro Mezclar lo vivo Mala, mala, fuiste mala Matabola Anoche te vi en un sueño, miraba con mucha pena Que tenías otro amor, ay que dolor Cariñito mío, ay que dolor Cariñito mío Soñaba que te marchabas, en brazos de otro cariño Para nunca más volver, ay que dolor Cariñito mío, ay que dolor Cariñito mío Una copa de vino me hará olvidar Esta pena que mata mi corazón Una copa de vino me hará olvidar Esta pena que mata mi corazón Juan Carlos Castro Juan Carlos Castro es mi Matrix Anoche te vi en un sueño, miraba con mucha pena Que tenías otro amor, ay que dolor Cariñito mío, ay que dolor Cariñito mío Soñaba que te marchabas, en brazos de otro cariño Para nunca más volver, ay que dolor Cariñito mío Cariñito mío Ay que dolor Cariñito mío Tierra 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 Juan Carlos Castro Mezclando Mezclando Cuando lees esta carta Yo estaré ya muy lejos Y la noche en las estrellas Alumbrarán mi camino Lloraré como un niño Porque perdí tu cariño Adiós mi amor Adiós mi bien Le ruego al Señor Que seas feliz Que seas feliz Y tú al leer Mi carta final Comprenderás Que no rompí el juramento Adiós mi amor Adiós mi bien Le ruego al Señor Que seas feliz Y tú al leer Mi carta final Comprenderás Que no rompí el juramento Juan Carlos Castro Mezclando Mezclando Yo estaré ya muy lejos La noche en las estrellas Alumbrarán mi camino Y lloraré como un niño Porque perdí tu cariño Juan Carlos Castro Mezclando Mezclando En vivo Ven amigo de la soledad Ven amante Es linda amor Ven que te quiero enseñar Mi voz y mi canción Para hacerte olvidar Báil a mi rumba Lambada Lumbada Báil a mi rumba Lambada Báil a mi rumba Lambada Lambada Báil a mi rumba Lambada Lambada Y tirando Y tirando Todo éxito Soy el fuego que afina el tambor Soy la rumba Soy la musa del cantor Soy si me quieres amar La forma más sutil De hacerte disfrutar Báil a mi rumba Báil a mi rumba Andando Báil a mi rumba Lambada La 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 ¡Feliz día mamá! 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 Solo he sentido en mi cuerpo esta pasión por ti Mi corazón nene, mi corazón nene, mi corazón busco tu inspiración Tu corazón nena, tu corazón nena, tu corazón me lanzará razón Ay corazón, corazón A nadie más yo le entregué mi corazón así Jamás solo he sentido en mi cuerpo esta pasión por ti Ay, 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 mi Suave, suave Dulce, lene, dulce Corazón Borje De eso Dulce, lene, dulce Lleno Juan Carlos Castro Mezclando, mezclando Bella, muchachita bella Entre mil estrellas Tú eres la más bella ¿Quién eres? En tu piel morena Calidad su cena Aroma de amor Bella, muchachita bella Yo por ti que diera Más que mi alma entera Dime ¿Quién puso en tus ojos Lágrimas y en ojos Y desilusión Y desilusión Irremediablemente bella Irremediablemente bella Mamita Juan, 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 Juan Carlos Castro Bella, dulcemente bella Flor de primavera Luz de luna nueva Dame un poco de calma Un lugar en tu alma Y en tu corazón Y en tu corazón Bella, dulce amor Bella, dulce amor Juan, dulce amor Juan, dulce amor Juan, dulce amor Escucha, dulce amor Escucha hasta la mata Refresca en el recuerdo De una vieja tonada Letra de amor Y dulce melodía Historia de un romance Que se acabó en un día Ella lo amó sin condiciones Le dio sin más razones Su vida y sus anhelos Él la engañó Nudrando aquel amor Matando su ilusión Rompiendo tantos sueños Juan Carlos Castro Mezclando, mezclando Tanto lo amó Tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó Solo soñaba Y era el ritmo de la amada Tanto lo amó Tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñaba Solo soñaba Solo soñaba Solo soñaba Y era el ritmo de la amada Juan Carlos Castro Juan Carlos Castro Estudio y el ritmo de la amada Y hoy de eso no queda nada 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 ¡Feliz día! ¡Feliz día!